Hola que tal amigos, bienvenidos al Club Lua es una asociación civil que hacemos artes marciales y bueno pues tenemos el día de hoy a una amiga extraordinaria persona Nancy quien es de la asociación mexicana de investigación de nutrición y salud así es y bueno nos va a dar un tip de salud, de bienestar por ponerse cuatetonas, por ponerse así, bueno, carlotes o bien pues no y que es la asociación y como tú platicamos, que hace la asociación mexicana de investigación de nutrición y salud es una asociación civil sin fines de luto que busca mejorar la alimentación, nutrición y salud de la población así es, es lo que hacemos, hacemos muchísimas actividades es desde difundir la ciencia, desde implementar diferentes estrategias en diferentes situaciones patológicas, inclusive de prevención ok, prevención, patología, nutrición, perfecto oye, este, platícame, bueno, te quiero invitar a que conozcas el gimnasio de las artes marciales el Club Lua, este, le voy a dar también un tip le voy a dar muchos de artes marciales de defensa personal y lo que quisiera es dame un tip para que las personas que hacen ejercicio o hacen las artes marciales, cualquiera pues puedan tener algo que les sirva y que realmente tú digas, va, puede servir fíjate que de acuerdo que lo preguntas Fidel porque muchas personas quieren empezar a hacer una actividad física y ya sean dejan de comer dejan de comer porque quieren perder el peso yo creo que es que quieren dejar de comer y para perder peso ok y eso no es tan buena idea porque dejan de comer y en lugar de quemar grasa lo que están quemando son sus músculos y se están desfaneciendo, están perdiendo músculos más queman de grasa y es importante, saben, durante y después del ejercicio antes de irte a mi mismo así es, me preparo para la actividad física durante el ejercicio, depende del tipo de actividad que estoy haciendo en función de eso va a entender que puedo comer durante el entrenamiento que también entra ahí lo que es la narración ok y además como me recupero después de haber hecho actividad física porque después de hacer actividad física hay un desgaste ok pero me tengo que recuperar ese desgaste para prepararme para las siguientes que estoy haciendo ok si les gustó, compartanlo, comentenlo, denle like la verdad es que nos seguiría muchísimo queremos seguir dando estos kits les agradecemos mucho les deseamos que tengan un excelente día adiós 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 adiós